Ni se piñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón y color. Ni se piñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón y color. Riemos a la paz y en tu cielo nada empañe, en tu gloria inmortal. El trabajo es tu signo laurel y el honor es tu enseña triunfal. Es tu enseña triunfal. ¡Viva! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos el otro viernes! Bueno, hola. Estoy pasando a saludarlos. Con dos puntos bien importantes que tienen mucho que ver con lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer en las próximas tres semanas en Nicaragua. Uno es la farsa electoral que se avecina en nuestro país. Como lo estoy diciendo, es una farsa. Por lo tanto, con respecto a este tema, lo que quiero ser puntual y decir no debemos y no podemos ser copartícipes de este juego con la sangre inocente que ha sido derramada desde cuatro décadas atrás, con mayor énfasis en los últimos tres años. No puede ser esa farsa encima de todos los desaparecidos, encima de todo el sufrimiento de los familiares, de los asesinados, de la sangre inocente asesinada, de los desaparecidos. Y no puede ser posible esa farsa electoral con más de un centenar y medio de secuestrados políticos. Es más que evidente que es una burla a todos los nicaragüenses. Entonces, mi punto es, no sean cómplices de esta dictadura, no sean cómplices de esta farsa. Les pido que por favor se queden en su casa, no vayan ni siquiera a manchar las boletas. Tenemos que demostrar juntos, tanto aquí los que estamos afuera del territorio nacional, como ustedes en Nicaragua. Nosotros vamos a marchar porque ustedes no pueden hacerlo. Nosotros vamos a protestar porque ustedes no pueden hacerlo. Pero sí pueden quedarse en su casa y demostrar el descontento nacional de esa farsa. No desperdicies tu voto con un criminal. No desperdicies tu esfuerzo con un asesino, con un criminal de lesa humanidad, con un violador de todititos los derechos fundamentales, como ciudadanos nicaragüenses. Que no ha respetado ni el derecho fundamental, como es la vida, que ha asesinado, que ha golpeado, que a los prisioneros políticos los tiene en las peores condiciones, los hacen aguantar hambre, los hacen aguantar zancudos, los tienen hacinados, que no pueden coger sol, los tienen creando enfermedades como hipertensión, como ansiedad, como alergias. Entonces, por favor, te pido, hermano nicaragüense, en el territorio nacional, quédate en tu casa, si puedes quedarte desde el día anterior, el 6, el 7, indiscutiblemente, te pido, quédate en tu casa, el 8 también, aprovechemos y hagamos ese paro nacional que se ha estado pidiendo desde hace tres años, es responsabilidad de cada uno de nosotros el futuro de Nicaragua. Todos somos un granito de arena en una playa inmensa, y juntos vamos a poder hacer un cambio. Otro punto fundamental es que todos juntos tenemos que demostrar que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo con el juego de un diálogo que están mencionando. Después de las elecciones, en comillas. Dos cosas no pueden ser. Hay elecciones, porque la palabra elecciones viene de elegir. Se elige cuando hay muchas opciones. En este caso, las opciones están secuestradas, están limitadas, están abolidas. Entonces, no puede llamarse elecciones. Mucho menos que después de esa farsa de elecciones, quieran hacer un diálogo. Tampoco. No aplica un diálogo. Ya tuvimos esa mueca de diálogo en dos ocasiones anteriores, y tengamos muy en cuenta que fue exactamente lo que paralizó la sublevación popular de abril del 2018. Ese diálogo es nada más que una cortina de humo para entorpecer el proceso, que ha costado más vidas durante estos largos tres años, porque han habido más vidas que lamentar, han habido más encarcelados, han habido más desterrados, porque eso es lo que es un exilio, un destierro. Nuestros hermanos sufren horriblemente las consecuencias de estar en un exilio. Entonces, ¿cómo es posible que estén hablando de otra farsa, que es hacer un diálogo? ¿Dialogar con quién? Preguntémonos, ¿dialogar con quién? ¿Y dialogar para qué? ¿Dialogar con secuestrados políticos? ¿Dialogar después de una farsa electoral? Les insisto, todos somos un granito de arena en esta playa inmensa. Así es que cada uno manifestemos nuestro descontento con esas dos farsas. Aunque nosotros no seamos afectados directamente, no podemos ser indolentes ante los que sí han padecido el destierro, el encarcelamiento, los asesinatos de sus familiares. no seamos cómplices, porque no nada más son culpables los criminales. Todo aquel que es cómplice de las farsas y de los crímenes que ha cometido el régimen corrupto y genocida de los Ortega Murillo también tiene su voto de culpabilidad. Manifestemos todos nuestra oposición. Les invito a que cada uno ponga en sus perfiles su voto en contra de la dictadura criminal de Nicaragua. que sea ese nuestro voto virtual. Dejemos saber que estamos totalmente en contra de la dictadura que asesina a nuestros hermanos inocentes. que tienen carcelados a nuestros hermanos inocentes que tienen familiares sufriendo por diferentes razones. también ese régimen criminal es responsable de los de las personas que al huir de Nicaragua se han muerto en el intento ya sea ahogados ya sea secuestrados ya sea de cualquier forma que no hayan logrado llegar ya sea hasta Estados Unidos o que han muerto por ejemplo en Costa Rica se de muchos hermanos nicaragüenses que han fallecido de desesperación de ansiedad entonces también por esas personas también por ellos tenemos que demostrar nuestra inconformidad tenemos que decir que estamos en contra completamente de la dictadura criminal aquí tengo en mi camiseta prohibido olvidar prohibido olvidar todo el daño que el partido de sangre y muerte ha hecho en nuestra patria prohibido olvidar olvidar el cinismo con que vienen a hablar de elecciones prohibido olvidar toda la sangre inocente que hemos perdido de nuestros hermanos mi gente no nos prestemos a esas dos farsas a la mal llamada farsa a la mal llamada elecciones porque es una farsa y al diálogo que siempre ha sido un monólogo aunque aquí hayan dicho los nombres de los muertos del lado de la oposición hayan dicho los nombres de los asesinados no se escucha no ha habido un eco no ha habido un resultado hemos estado por tres años exigiendo la libertad de los prisioneros políticos y no hemos tenido respuesta los secuestrados políticos no son moneda de intercambio merecen ser libres todos somos todos nacimos libres no debería haber ni uno solo así que insisto no seamos cómplices de la dictadura pon en tu perfil que estás en oposición que votas en contra de la dictadura invita a tu familiar invita a tu amigo invita a tu vecino que se quede en la casa y que no salga a votar a votar a tirar a desperdiciar su voto dándoselo a un criminal insisto con lo que dije al inicio que el mundo entero se dé cuenta que estamos en contra de la dictadura criminal de nuestro pueblo mi gente quienes estamos aquí afuera tenemos la responsabilidad quienes estamos afuera de Nicaragua tenemos la responsabilidad de alzar nuestras voces y contribuir de esa manera con la libertad de nuestra patria tenemos que dejar saber a donde vayamos dejemos saber que somos nicaragüenses y que estamos viviendo una dictadura criminal insistamos para que el partido del sangre y muerte sea declarado terrorista para insistamos para que desde antes de la farsa electoral sean declaradas nulas esa farsa electoral te insisto los que estamos afuera de la única manera que podemos protestar en contra de esa farsa electoral y en contra yo lo voy a estar haciendo hoy ya puse mi perfil votando en contra de la dictadura con dos hashtags diciendo que no salgas a votar que no votes tu voto estaré poniendo también en mi perfil estaré intercambiando para estar en contra de esa estupidez porque no es más que una estupidez una vil estupidez una burla a nuestra Nicaragua ensangrentada hablar de un diálogo a un diálogo con quien un diálogo por qué y un diálogo para qué después de una farsa electoral mi gente ya no quiero aburrirlos con lo mismo pero por favor seamos solidarios por favor hagamos lo que está a nuestro alcance les envío un abrazo fraterno a quienes están en Nicaragua a quienes resisten a quienes me escriben y me dicen gracias por hacer lo que nosotros no podemos hacer y yo siempre les respondo es mi deber moral y les digo gracias a ustedes porque están resistiendo en Nicaragua les les entiendo entonces ese abrazo fraterno y les pido que resistan y que solo juntos pero una vez cuando yo digo de juntos me refiero a una sola voz no es juntos junto con con la dictadura no es de esa manera es juntos en una sola voz en contra de la dictadura bueno antes de cerrar voy a saludar a ver quienes me acompañaron esta noche Fernando Orozco te mando muchos saludos Gerlín Reyes también te mando saludos Freddy Arana también un abrazo Harlington Orozco también saludos y bueno siempre te esperamos acá oh perdón Gallo Pinto Pinolero saludos gracias 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 por alzar la voz gracias a ti a ver a ver a ver a ver quien más Abel Rojas saludos y un abrazo Abel saludos para tu familia a las muchachas a toda tu familia a tu mami dile que la quiero mucho que la recuerdo Francisco Villalobo Francisco y si te falta aquí no te vi a Carlos Arguello bueno mi gente querida insisto en que permanezcamos unidos en una sola voz en contra de la dictadura criminal en contra de la farsa electoral en contra de la farsa de diálogo con el criminal no se dialoga bye entonces mi gente un abrazo fraterno será hasta muy pronto y confiamos en Dios que Nicaragua pronto será libre porque Dios todo es en el tiempo de Dios y si con fe sabemos que Nicaragua será libre abrazos mi gente abrazo fraterno mi gente querida y prohibido olvidar prohibido olvidar las atrocidades de la dictadura bendiciones mi gente que Dios nos bendiga a todos los nicaragüenses adentro de Nicaragua afuera de Nicaragua pido por la liberación de los secuestrados políticos por Wilfredo Brenes por los hermanos Sequeira por hermanos que tienen casi tres años pido que Dios bendiga a los pido por las madres que yo soy madre y es lo que más me duele mi gente querida hasta pronto hasta el próximo viernes y gracias 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 por resistir en Nicaragua ay no puedo pagar no puedo pagar no puedo pagar